... Están adormecidos en stand-by por culpa de la lluvia... ...y los bruscos cambios de temperatura de esta primavera... ...no acaban de crecer, así se encuentran los viñedos... ...estos que ven son de rueda... ...no es grave, pero sí preocupan las enfermedades... ...que puede atraer el exceso de humedad. Buenas tardes, ¿saben ustedes qué quiere decir que algo es ilegal... ...o qué sonido hacen los elefantes? No son preguntas de trivial, no... ...sino del examen final de sexto de primaria. 20.500 alumnos en Castilla y León de entre 11 y 12 años... ...se han enfrentado hoy a esta polémica prueba... ...que divide a padres y profesores. No tiene valor académico, solo de diagnóstico... ...pero 24 alumnos se han negado a hacerla... ...y otros 21 han entregado el examen en blanco. Simo Puig no logra convencer a Pedro Sánchez... ...para pactar con Podemos y Compromís... ...una candidatura conjunta al Senado. El líder valenciano dice que no es un pulso aferrad... ...pero su propuesta fractura el discurso oficial... ...y añade tensión entre la dirección federal y las varonías. Nos incomoda, nos turba, no nos gusta nada... ...hablar de la muerte, pero es un negocio. Un negocio sin fin que mueve cada año 1.600 millones de euros. La crisis no le ha afectado. Sus mejores clientes son los seguros. En Segovia se han reunido funerarias de toda España. Encuentro nacional porque el sector también evoluciona. El futuro es la incineración. Y ellos sí que tienen todo el futuro por delante... ...y se mueven con desparpajo... ...hasta en la tribuna del Parlamento. Hoy en las Cortes estos 10 escolares... ...han debatido sobre la prudencia, la audacia... ...y la toma de decisiones. Los convocaba aldeas infantiles... ...y derrochando sinceridad y sentido común... ...nos han dado una lección de practicismo a los mayores. Creer en todos mis deseos... ...y luchar con audacia por conseguirnos. Ser prudentes cuando comemos con minonas... ...cuando vaya a tomar una decisión... ...pensaré en las consecuencias. La lluvia no se apea del mapa. No por el momento. Mañana jueves esperan tormentas... ...en distintos puntos de la comunidad. Las temperaturas serán muy similares a las de hoy. Se mantienen las máximas en 18 grados.